Mañanísima ya comienza, mañanísima es una fiesta Pero como el equipo de Mañanísima Amo a esta mujer que siempre dice, yo no me levanto siempre así, eh Yo a veces me levanto triste, pero salgo de la cama, me pongo Ella se pone en la peluca, porque no sé cómo, si tiene pelo cortito, no sé Pero se pone en la peluca, a veces tiene una peluca lasia Se mira en el espejo y dice, este es mi cuerpo Mi personalidad Vos que no me conoces, este morocho me lo agarro hoy ¿Cómo se llama el morocho? Rolo, Rolando, ¿no? ¿Te dicen Rolo? Oh, mi Rolo Puente me va a acordar, qué bonito, qué morocho Ay, cosita, ay, cosita bonita Ay, está loca Bueno, ¿cuándo estoy normal? Bueno, tenemos el número telefónico, el WhatsApp está saliendo 1168376129 Ya no tendría que saber de memoria Vestida por Veramo, qué lindo, ¿no? ¿Viene el verano? Veramo, muy bien Arroba Veramo, guión, buenos, guión, aires Qué lindo, ¿no? Está lindo Y el pantalón, qué cómodo el pantalón Elastizado, estoy bajando de peso, chicos Sí, del cuello nada más Bien Nadie dijo nada, un silencio No, sí, se me lo está mintiendo Estoy bajando un poquito de peso Pero para estar, estoy más ágil y me siento más cómoda Ay, qué famosa es esta caricatura Caricatura A ver A ver, a ver Está fácil, está fácil ¿No es China Zorrilla? No, no, pero cerca Pero China Zorrilla Pero China Zorrilla cuando tenía 10 años Bueno, puede ser que esté recuperecida No, pero eran muy amigas Eran muy amigas Muy bien Ella, como decía en un gran hermano, creo que era una persona que decía Adelante Mis valientes, va Vamos, hay que jugar Ya te lo dije quién es Es hermosa Hermosa mujer, hermosa compañera Genial actriz Ah, Buenos Aires Vamos a Buenos Aires Buenos Aires Quiero verte, a ver Buenos Aires ¿Cómo está el clima? Está hermoso, ¿eh? Ay, no hay nubes Qué placer Hermoso día 17-4, es lindo No está para tomar sol todavía No sé, pero está el solcito Yo pasé por unas plazas Sí, sí, sí Cómo me hubiese quedado ahí tomando un mate Al sol Y vemos Mar del Plata Que mi hijo está en Mar del Plata ¿Con quién fue? Con su novia, con Sofía Con su novia Perdón, ¿a mí ese es el torreón? Estoy equivocada No es el torreón ese No Ahí está Mirá Fede, mirá Fede acá Cuidado hijo, no te caigas Y Sofía está ahí, mirá Y Sofía está mirando Me parece Con larga vista Sí, fue a surfear Ojalá haya olas Surfea bien ¿Y qué temperatura? A ver qué temperatura 16 Un poquitito más quizás Más al mediodía Se pone un poquito más caliente Qué lindo Mar del Plata A ver Hoy tenemos a Carlos Monti Bravo, Carlito En Mañanicio Vamos a preguntarle de todo Es el uno Es el uno, ¿no? Sí Se aprende de Carlos Y qué tranquilo es Para hablar Y informar Nada que ver conmigo Para contarle a la gente Las cosas que estamos dando en el día Bueno Vamos a la mesa Infernal ¿Cómo va, Carmen? Bien Estoy feliz con ustedes Y nosotros con vos Pero no es de chuparco Yo, viste, fuera de cámara No sé por qué me ensuciaste tanto Perdón, perdón Agarró una media Una celeca yo Quise hacer una foto Que me garpe en el Instagram Y tiré la mierda Que me garpe en el Instagram Y me asucia mi casa Los pesiscás por abajo Una foto de nube Era esta chica Es decir Ya sé que estás comprometida Ni casada ni nada ¿Una foto comiendo en el Instagram? ¿Garpa? ¿Garpa? Porque estás contando algo No sirve la foto Si no te lo lindo Y que no cuentes nada ¿Así garpo? A ver ¿Y así? Así garpo No lo voy a comerme Y dar una cada rato Tenés que hacerle una pregunta A tus seguidores Por ejemplo, no sé ¿De grasa o de manteca? Algo que te haga participar Ah, tengo que preguntarle Sí ¿De grasa o de manteca? Ya va a comer por eso Ni de grasa ni de manteca ¡Gogor! Nunca sé cuál es cuál Yo tampoco Pero garpa preguntar Estas son de grasa Pero de grasa Pero tienen un dejo Sí de almíbar Bueno, ayer Pampito preguntó ¿Wanda o la china? Claro Hice una pregunta Hay que hacer una pregunta Y me funcionó, eh Hablando de Wanda De la china Sí Ay, Carmen Yo tengo sangre italiana Sí Sangre japonesa Sí, ella sangre italiana ¿Podemos beberte sangre italiana? ¿Cómo puedo beber? Tenemos Armamos un mapa ¿Tenés un mapa? Armamos un mapa Para entender y desmenuzar bien Todo lo que se está diciendo Porque ayer explotó la bomba Ayer conocimos mucho más del tema Y empezaron a circular un montón de nombres Digamos, vinculados a la china ¡Ah, sí! Amantes que supuestamente tuvo Personas con las que hoy está Hoy hay personas que Por ejemplo Están llamando desesperados a los periodistas De hecho, recibí mensajes Hay gente que Escuchame Yo recibí una foto de la china Divina ¿Qué cuerpo tiene esa mujer? No saben las que recibí yo Desnuda Y me dijeron ¿Sabes lo que decía abajo? Es que yo lo abrí el whatsapp Y el número salió Me lo tengo agendado No sé quién me lo mandó Ah, te mandaron un mensaje Dice Esta foto Es una de las fotos que vio Wanda Sí, yo las tengo acá en mi teléfono Que la china le había mandado Son fotos que están circulando Me llegaron a mi teléfono también Ah, me llegaron Las tengo acá Son fotos de la china Bastante subidas de tono Fotos eróticas ¿Eróticas qué? No son porno No, porno no No son porno Son fotos eróticas de la china Suárez Las tengo en mi teléfono Son las fotos que habría encontrado Wanda Nara En las conversaciones entre la china Pero está desnuda la que me mandaron a mí Y Wanda y Garde Pero ¿y quién la filtró? La filtró Wanda entonces Claro, ¿alguien? Porque si está circulando Me llegó a mí una Y ahí ya no sé cuánto Alguien las filtró Por ejemplo Hay una que para mí es la más tranquila Que es la que tiene la malla enterizada Ah, a mí no me llegó esa A mí me llegó una que está en la cama Creo A mí me llegaron varias en la cama No, esa tampoco Pero ¿serán esas fotos? No, una que está de espalda Esa me llegó a mí ¿Esta? Esa Que es un cuerpo, mi amor Esa mujer Divina, sí Que bella mujer Pero ¿serán? Por eso Wanda dice Cuando Bueno, vamos a tenerle Maglietti Que Pampito también habló para conseguirla Cuando le dice ¿Qué querés? ¿Que te haga un dibujito de la Poo? Que le manda fotos a los hombres casados ¿Se referiría a estas fotos? Claro Puede ser Son fotos que están circulando Supuestamente Que Wanda se metió en la computadora O en el celu de su marido Sí, el aborrado Como vos Como yo Y encontró todo esto Estoy segura que algo encontró Bueno Para que haya crisis No sé si están separados Carmen, ahí tenemos una placa Un mapa Que hicimos con la producción A ver, contamos A ver si lo podemos ver en la pantalla Permiso, voy a levantarlo Ay, me encantan estos mapas Ay, me encantan Faltan la flecha La flecha faltó Así la voy a llegar La pedí sin flecha ¿Quién es ese? Bueno, empecé a contarlo después A ver, te escuchamos La China Suárez Obviamente Explota el escándalo Por los mensajes que descubre Wanda Nara Con Icardi Con Mauro Icardi Pero a raíz de todo este escándalo Entre Wanda e Icardi Empezaron a aparecer Un montón No De personas Y de historias Que uno No las tenía tan en claro Como por ejemplo La de Gonzalo Heredia Que ayer nos entramos Que cuando ellos fueron compañeros De la ficción A Tab, Tierra de Amor y Venganza Yo la veía Hacían de pareja Ellos hacían de pareja Tenían una escena Ella no Hacía de polaca Bastante fuerte Bueno Lo que se dice Es que ellos En ese momento En el año 2019 Habrían tenido Un romance Pero perdón La China con Con Gonzalo Heredia Cuando estaban grabando La novela Y que también formaba Parte de esa novela Benjamín Vicuña Pero no tenían Tantas novelas Porque la historia de amor Era tantas Estas escenas La historia de amor Venía entre ellos dos Muy bien Ahora está abajo En su mujer Vos tenés Él estaba casado Ya con Él estaba Él estaba casado Con Brenda Obviamente Estaba con Brenda Y de hecho Estefi va a contar Una parte de la historia Que ella tiene Estaría Ellos estaban casado Ellos estaban casados Pero esta relación Es todo Benjamín Vicuña Podría ser En ese momento Cuando estaban En plena grabación Descubre esta infidelidad Entre la China Y Gonzalo Heredia Y ellos en ese momento En el año 2019 Si se acuerdan Se separan Ah me acuerdo Que hubo una crisis Creo que fue en noviembre Más o menos A fin de año Ellos tienen Una separación De hecho La China sale En Los Ángeles de la mañana Nosotros estábamos haciendo El diario de Mariana En ese momento también Salen Confirman esta separación Ella dice Yo no le podía seguir El ritmo a Benjamín Me acuerdo de esa frase Esas fueron las explicaciones Que dio en ese momento La China Pero lo cierto Es que Habría habido Un romance Con Gonzalo Heredia Vos tenés una parte De la historia A mi me llega Una información De que la separación Entre Benjamín Vicuña Y la China Habría sido Por este actor Tercero en Discordia Gonzalo Heredia La relación Entre la China Y Gonzalo Heredia No fue de un par de veces Fue una relación fija Habría sido Fue O sería O habría sido Tengo que usar El potencial Tengo que usar El potencial Porque yo no lo vi Pero ayer Ayer chequeé Vos te enteraste algo De que Brenda Se habría enterado Ayer a la noche Chequeé Le decía Pampito Me llegó esto Estoy chequeando Vos tenés más data Estuvimos hablando Porque me llegó De muy buena fuente Y lo que me dicen Es que Brenda Los enganchó Claro No Lo mismo que pasó Con Campita Claro Ponele Una cosa parecida Invertida Quiere decir Que las hace Las paga Bueno En ese momento Benjamín Benjamín se separa De la China Pero fue una separación Que no fue muy larga Y al poco tiempo Fue una crisis Ellos No, no Fue una separación Ellos se separan Ellos lo cuentan públicamente Se separan Pero al poco tiempo vuelven O sea Benjamín decide Perdonar Esa infidelidad De la China De la China Con Vicuña Pero ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? En este En este En este En este perdón Que Vicuña Tiene hacia la China La China Y Gonzalo Heredia Parece que después Se habrían vuelto A encontrar Pero ¿Cómo? Claro O sea Ellos estaban grabando La novela ¿Cómo sabes eso? Bueno Te digo que Estuve investigando Ayer todo el día Si veo las horas De pantalla Del celular No tengo 20 horas De pantalla ¿Quieres sentarte? Pampito Estarás cansado Estás cansado Ayer Entonces Repasamos Están grabando Año 2019 Después me estás diciendo Después me vas a tomar pruebas Tengo que acordarme de todo Bueno Año 2019 Año 2019 Atap Tierra de amor y venganza Pasa algo entre ellos dos Los descubre Por un lado Benjamín Se separan Por otro lado Como cuenta Steffi Brenda Se separan ellos dos Ella con Benjamín Benjamín lo que le dice a la China es Correte de ahí Basta Y la China le dice Si no te gusta Nos separamos Se separan Después de la separación En el año 2019 La confirman Vuelven Pero la China Vuelve a tener A reincidir Con Gonzalo Vicuña se entera Vicuña se entera Pero Bueno Nada La vuelve a perdonar Vicuña está muy Ya vamos a hablar de Vicuña Y Brenda lo perdonó Gonzalo Vicuña no está En este mapa Lo tengo en otro Lo tengo en otro mapa Vicuña Está muy enamorado De la China Está enamorado Hoy todavía De la China De hecho El fin de semana Me cuentan Que estuvo Llorando Dijiste Sí se lo conté Sí se lo conté Ay por qué Lo que cuenta Atrás de cámara Lo conté Sí que cuente Adelante La mía Estuvo En un evento Donde estuvo En contra Digamos Junto a A Pampita Y él estuvo Llorando En este evento Consolado Por el tema De la China Eh ¿Qué pasa? Nada Mira yo le digo ¿Qué voy a hacer Si llora? Podríamos Con una musiquita De tensión ¿No? De fondo Sí una música De tanto ¿Cómo es una música De tanto? No hay que reírse De una desgracia No No hay que reírse No No porque Carmen Se han reído tanto De una desgracia No me voy a reír De nosotras Por favor De los cuernos Y de la muerte No se salvan nada Muy bien Hasta que la muerte No separe Esto es real O sea Fuera de chiste Vicuña estuvo Llorando El fin de semana Por la China Porque Vicuña El hombre está sufriendo Se está hablando mucho De la China Y la están pegando Bueno Pero Carmen Cualquier cosa que pasa Se separan Se separan No sé Los fideos se separan Cuando está sirviendo Se separan Se te abre un raviol Y la culpa Se dio una historia De Benjamín ayer Anoche Tarde, anoche No, no, no La pegan mucho Subió una historia Anoche A última hora Y puso No puedo dejar pasar La violencia Que se genera En medios y redes Hacia una mujer Que quiero y respeto Como madre Tiene razón Estoy de acuerdo Sí, sí, sí ¿Cómo va a dejar pasar? ¿Cómo va a permitir? Sí, lo que pasa es que Es la madre de sus hijos No, no, no La debe estar pasando En serio mal Pero Carmen Yo hago joda Porque yo todo el tiempo Me hago la cómica Entonces de vuelta Porque dice algo Me está haciendo atrás Pero no, no Pero la verdad La está pasando mal Porque él está enamorado todavía Pero además Es la madre de sus hijos Él viajó a Madrid Porque acá Es su hija Vicuña se fue enterando de cosas Y fue perdonando cosas Por la niñera también Claro Vicuña viajó a Madrid Para reconquistarla La china ¿Vieron las fotos que vimos? ¿Se acuerdan? De Ola Paseando el carrito Que fueron tapa de Ola Sí, sí Él había ido a reconquistarla Y no pudo Pero bueno Volvamos acá a la historia Al mapa Porque ayer también Pero terminó El tema ese Bueno, no Estos después Se separaron Y ellos dos Se quedaron juntos Pero sigue con Brenda Se aman Es una linda pareja Y una linda familia Este año Hubo Digamos Brenda Y Gonzalo Heredia Hubo Versiones de crisis Después arrancaron juntos La obra desnudo Que están muy bien los dos Lo digo de paso Todos están muy bien Y digamos Se diluyeron Esas versiones de crisis Pero habrían estado En una crisis importante Pero ahora están bien De hecho Gonzalo Heredia Acaba de tuitear Hace una hora y media Dos Y puso Que él no tiene nada que ver Palabras más Palabras menos Como con una broma Puso Yo no tengo nada que ver Conmigo no Así puso Conmigo no Como que él no tuvo nada que ver Pero acá Explota otra bomba Uy otra más Que tiene que ver con un jugador de fútbol Que está en España Un jugador de fútbol Que estaba en pareja Que no se prive de nada Que estaba en pareja Y que fue papá hace poco Y que también se acaba de separar No solamente por la China Vamos a ser injustos También digamos Que es un tipo que se viene portando mal Estamos hablando De Rodrigo De Rodrigo De Paul ¿Vos decís que se viene portando mal? De Paul Juega Ah, pero es un grande Bueno Es un gol Otra vez Aparentemente Él se venía portando muy mal Con su mujer Que acaban de ser padres Con Camila Aparte no nos quiso dar una nota Y no le íbamos a preguntar por esto Y ahora tuvo que salir a cargar Y ahora mirate Con Camila Se separa Ellos dos Con la China Y Rodrigo Habrían tenido también Un encuentro Y un romance Esto fue este año Además Se lo vincula A una cantante Muy importante también Estamos hablando De Tini Stoessel Él también Habría tenido un romance Con Tini Stoessel Su esposa Camila Que es muy bonita Muy Decide Y aparte Acaba de ser mamá O sea Mientras ella estaba siendo mamá Prácticamente Él se estaba portando Y estaba siendo cualquiera ¿Sabés con quién hacía cualquiera? ¿Con quién? Con Nico Furtado Salían de Juega Juega Pero pará Porque acá La China también salía con Nico Furtado No está en este mapa No, no, ahí No, ellos no son celosos Acá no hay Son como todos muy libres Comparten Después acá Esta Esta permitime dudar Porque no hay pruebas Pero esto se estuvo hablando También creo que lo dijeron ayer En Intrusos Sí Que la China también Habría tenido un romance Con Luciano Castro No, ahora no Ahora no Pero no Pero lo que pasa es que dicen Que habría tenido un romance Con Luciano Castro Cuando él todavía estaba con la China Eso dicen La pusimos porque esto lo dijeron a Intrusos Pero en esta no tenemos ni pruebas ni historia Por lo menos nosotros Pero lo pusiste porque lo escuchaste a Intrusos Lo pusimos porque lo escuchamos a Intrusos Y mirá que a Intrusos cuando dicen algo Ojo, que no lo dice por decir Sí, sí, sí Tienen buena información Pero nosotros los nombramos Nosotros los nombramos, sí Y después por otro lado A los Intrusos Si ellos lo cuentan Que incómoda estoy acá atrás Tienes que darte vuelta Ayer fue tendencia en Twitter Luciano Castro ¿Así? Este tema, claro Luciano Castro Gonzalo Heredia Boludita Este escándalo Este escándalo Pasó a menores ahora Explotó toda esta bomba Después, por otro lado Que acá me quiero detener Porque acá también hay información Para seguir desarrollando Este es Nicolás Furtado Es el que hace de Diosito En el Marginal Estaba Furtado Dije que no estaba Él está de novio con esta chica Que es una uruguaya Josefina se llama ¿Estaba de novio? Estaba, estaba de novio Hasta febrero Por lo menos subían posteos De hecho Hermosa mujer, ¿eh? Cuando empezaron los rubores De que estaba la China Con Nicolás Furtado Que están los dos en España ¿Pero en qué momento? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se hace? Y si Cuña le reprochó Que sale de jueves a domingo La China Tiene niñera Tiene niñera Tiene la madre Claro, ella está en Madrid Esto lo dice Vicuña Que sale de jueves a domingo Hace bien Bueno La chica publica En sus redes Que se entera De esto China Y Nicolás Furtado Por la tele Ellos la última vez Que subieron fotos Creo que fue en febrero O marzo Fue hace un tiempo Pero ella lo que dice Yo me entero Por las redes Esto te digo Que está casi confirmado De que tuvieron un romance Lo que pasa Es que la gente allegada Los que manejan A Nicolás Furtado Se están comunicando Con nosotros Los periodistas Para aclarar Se quieren despegar Del quilombo Claro Para aclarar Que ellos Con la china Simplemente Tuvieron una cosita No es que están de novio No me están saliendo La china estaba separada De Vicuña Cuando pasó todo esto Que contás Sí Estaba libre La china puede hacer lo que quiera Por algunas historias La culpa la tienen los hombres Que engañan a la mujer Obviamente Obviamente ¿De qué vamos a culpar a la china? Yo estoy a favor de la china Hay una foto circulando ¿Vos también? Hay una foto circulando Un aplauso para la china Por favor Eso Por favor Yo estoy a favor de la mujer libre Comió muy bien la china Hay una foto circulando De Nico Furtado En Madrid Con Esther Espósito En un boliche Que de paso la mostrara Me puso ayer el Guadius Sí Al morochazo Que está acá Esther Espósito Es la delit La rubia Ahí está Es medio parecida a la china Si te pones a pensar Para que tuve que apretar Para que no se vean Las otras fotos Que tengo prohibidas ¿Han salido las otras? Ojo Ahí está Ahí está Porque tengo una galería Llena de las fotos de la china También que me llevan Ese es el Nicolás Furtado Con Con Y después tenemos El otro mapa A ver el otro mapa El otro mapa No sé si lo podemos poner Está Fabiana Aquí en Sabés Que está con las cartas Así Esperando para decirnos Qué va a pasar De todo esto Fabi Fabi en un rato estoy ahí Te estoy preguntando Desde acá Vemos Mapa Ahí recién teníamos la foto Que mostrabas vos A ver Acá tenemos el otro mapa De la china Que estos son Este fue el papá Estas son las parejas Con las que tuvo hijos Con las que estuvo Mucho tiempo Primero Con Nicolás Cabré Que siempre se dijo Bueno lo dijo ella También en declaraciones Que Él estaba con Tobal Cuando la china Supuestamente Se mete en esta pareja Yo responsabilizo a Cabré Y no la responsabilizo a la china No la china Este fue El primer caso Que fue un escándalo Vos sabés que ayer Anoche me puse a repasar Tapas de De revista Ella sufrió mucho Ella sufrió Muchísimo Hay una tapa No me acuerdo si Pero no por la china No hablo de la china Que ella sufrió Sufrió con una relación Que a veces dice No te va bien No es la relación Pero ella en su momento Apuntó hacia la china Ella apuntó Pero bueno Ella la pasó muy mal Con Cabré Hay una tapa Ayer me puse a ver Tapas viejas de revistas Hay una tapa Ella no quedó embarazada Ella quedó embarazada Y perdió el bebé Ya perdió el bebé No fue terrible Toda esa época Pero yo tampoco Lo culpo a Cabré Hay relaciones Que no funcionan Chicos a veces Ellos se casaron Bueno pero cuando No funciona una relación No cuidan la familia Como dijimos Lo que pasa es que pueden ser Digamos vos podés Terminar una relación Prolijamente Y otra De otra manera desprolija Ojalá Él fue desprolijo Con Tobán Y la mayoría de los hombres Son desprolijos Si de todas formas Hay una tendencia Por parte de la china A buscar hombres casados Y ya están hablando De un síndrome Que los médicos mismos Lo estudiaron El síndrome de Suárez Que se llama El síndrome de Fortunata ¿Cómo se llama? Síndrome de Fortunata Es un tipo De dependencia emocional Que desarrollan mujeres Hacia hombres casados Es un fenómeno social Que se caracteriza Por seguir un patrón De conducta Determinado Por una fuerte dependencia Y fidelidad A ese hombre Y tiene que ver Es muy largo Pero tiene que ver Con la infancia De qué lugar Te daba tu papá En tu familia Tiene que ver Con la venganza también Como inconscientemente Vengarse de algo De alguien Algo que te pasó No habla de venganza Sino de que Sentimentalmente Sienten que no tiene sentido No estamos diciendo Que la china tiene esto Estamos hablando De un patrón a seguir Qué sé yo Bueno, acá Quizás no es de la china Ellos dos Tienen una hija Sí, claro Se separan La china Acá en el medio Me faltó Esto fue error mío Me faltó Bisbal Porque la china Porque la china Se acuerdan Que en el medio Después de Cabré Ella empieza a estar de novio Con Bisbal Bulería, bulería Tienen una relación Que Bisbal en un momento Es el que Se aviva Bisbal 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 se aviva Bisbal la deja la china En su momento Y vos sabés Que hoy me estaban contando Estoy hablando con gente De las discográficas De las discográficas De Bisbal Que cuando Bisbal estaba acá Vino acá a hacer una gira A la Argentina Ya separado de la china La china quería reconquistarlo Viene por la china Agarra y se saca un hotel Con la madre En el mismo hotel Donde estaba parado Una habitación No, un hotel entero Claro, una habitación En el mismo hotel Que estaba David Bisbal Y se saca una habitación Ah, que viva Porque quiere ir a reconquistarlo Que viva porque está bien Bisbal Pero no estaba casada ya No, no, esa ya estaba Se había separado Eso quiero remarcar La china Casi siempre está sola Cuando busca Salvo con Gonzalo Heredia Claro Que estaba con mi cuña Y acá hay un tuit Que subió Bisbal En el año 2015 Cuando se separa De la china Suárez Que dice Si en algún momento Tuve dudas Sobre ciertas decisiones En la vida Hoy soy el más feliz De haberlas tomado Escuchó tu corazón Claro Fue un escándalo Esa separación David Bisbal Cuando se separa De Eugenia Suárez Vos sabés que Bueno Ellos se separan Ella intenta dos veces Reconquistarla Porque después Él se va de gira Por la Argentina Y ella se va a ese hotel Y claro Ellos habían dicho No entra nadie Ellos tenían una pareja Ya Cuando ellos estaban juntos No, no Ellos tuvieron un noviazgo legal Pero se separan Y ella intenta reconquistarlo dos veces Y bueno Pasa esto del hotel Y en un momento Él también se va de gira Por el país Llega la china Suárez A la recepción del hotel Y la dejan pasar Y la china Suárez ¿Cómo la van a dejar pasar? Y se armó un quilombo Porque no querían que pasara Y después bueno Conoce a Vicuña Mientras estaban grabando El hilo rojo Estaban trabajando juntos Y es el tremendo escándalo Ya que todos conocemos Con Pampita Donde la palta Donde la palta Donde Pampita va La garra de los pelos Ella lo quería perdonar La manta de la palta Y todo ese escándalo Que todos conocemos Ella tiene familia Con Vicuña Hacen una linda pareja Con él Hacen una linda pareja Y mucho tiempo juntos Y él sigue enamoradísimo Quiero remarcar esto Porque esto es información Que nos acaba de llegar Esto pasó hace muy pocas horas Vicuña está muy mal Con todo esto que está pasando Él tenía esperanzas De reconquistarla Y que no las pierda Porque hay una familia Muy linda ahí Y cuando a Vicuña Le llega el rumor Y ya corto Ya corto porque necesito Una carta urgente De Fari Por favor Esto solo Y con esto cierro Porque esto es información Esa es información Esa es información Cuando Vicuña Me encanta como hablar rápido Te quiero Cuando Vicuña Se entera De lo de Mauro Icardi Vicuña se entera De lo de Icardi Me desconcentra la música Por favor ¡Pare la música! ¡Pare la música! Cuando lo llama Ibas a decir eso Cuando no Cuando él se entera De lo de Icardi La china Se lo niega Diciéndole No, no Yo estoy saliendo Con Nicolás Furtado Ya se parado Pero después Él se vuelve a enterar Cuando él se entera La llama a Guandanara Esto lo contó ayer Rial La llama a Guandanara Vos poneme de nuevo A Guandanara Y a Icardi Para que Ahora volvemos A esa pareja La llama Vicuña La llama a Guandanara Y le dice Revisalo en el celular De tu marido Porque está saliendo Con la china La china es una ¿Qué le dice eso a Guandanara? Esto lo contó Rial ayer En la radio La china es una P-U-T-A Le habría dicho Vicuña Aguanta ¿Cómo va a decir eso De la madre de sus hijos? Esto lo dijo Y si está tan triste y llorando ¿Cómo va a decirlo? Esto lo dijo Rial Esto lo dijo Rial Debe ser verdad Quizás es verdad Pero si lo dijo Está muy mal Lo que sí te digo Es que él está Muy triste Porque él tenía esperanza De reconcretarla Y te hago una pregunta ¿Y Pampita? ¿Se sigue riendo? Pampita vos sabés Que no va a salir al aire No, no Hoy no va a salir al aire Van a poner Respeta este tema a ella Ayer tenían un programa grabado Porque vamos a poner A ver qué dice Pampita Viste que Pampita Está siempre sonriente Le puede pasar lo peor Y ella siempre Su sonrisa Y su cara hermosa Que quisiera escucharla Sí, pero no la vas a escuchar Por ahora Porque hoy decidió Pampita no grabar su programa Y van a poner un compilado Para mí tiene que ver con esto Bueno, vení Siéntate Vení Te vamos a preguntar Poneme una foto Vamos directamente Fabi ¿Cómo te va mi amor? Gracias por venir Así a la distancia No tan lejos ¿Cómo están chicos? Estamos bárbaros Con esos problemas De pareja Qué triste ¿Vos qué opinás Sobre el tema? ¿Cómo lo ves La historia Wanda y Cardi? Bueno, yo veo Que ellos se van a Se van a terminar arreglando Ah, sí Se van a terminar arreglando Vos sabés que las energías Van cambiando todo el día Todo el tiempo Sí, claro En un momento Vi una conexión con Maxi Sí, como que Iban a hablar Como que iba a haber algo Pero estoy viendo Por la numerología Fíjate que yo acá me traje Yo voy a ir Porque le voy a sacar Voy a sacar una Ustedes sigan hablando Saca, Carmen Saca Yo acá traje las fechas De nacimiento de cada uno ¿De quién? A ver, por ejemplo Wanda es el 9-12-1986 A ver de nuevo 9-12-12-1986 Del 86 Le da un 9 De lo cual Es muy mental Sí Muy de los números Sí Muy de los números Muy inteligente Se nota Ella maneja todo Maneja todo Muy inteligente Wanda es más grande Que Icardi, ¿no? Sí Es muy inteligente Icardi es del 19-12-1993 Es un 7 De lo cual Es muy inteligente Pero tiene una parte baja Como una vibración baja ¿Qué quiere decir eso? Parte baja Que él ¿Sabés qué significa? Que él Tiene una parte negativa No vibra alto Como diría Renzo No vibra Tiene una vibración baja Es lo que hablamos siempre De las vibraciones ¿Qué quiere decir eso? De vibrar Es depresivo Estamos viendo cuando se casaron Ellos se han querido mucho Él la ha querido mucho Pero yo veo que sí Que hay una infidelidad Hay algo muy pesado Muy pesado Y quiero decir algo De la China, Suárez Que es un 9-3 de 1992 Que da un 6 en la numerología Y el 6 significa la familia ¿Y qué pasa con esto? Siempre con respeto, Carmen, lo digo Sí Yo estaba escuchando a Estefi lo que dijo Que no sabía eso Un dato muy importante ¿Sobre qué cosa? Hay una patología acá Ah, una patología Todos le están pegando Y le pegan Y no es que esté de acuerdo Y que la defienda Pero a mí me da Como una cierta tristeza No sé por qué me pasa No, a mí tampoco Porque es una mujer Porque todo lo que digo No, no Yo jorrogo mucho Viste que yo todo el tiempo Joda, joda Pero en este caso Estoy hablando en serio No me gusta que le peguen De la manera que le peguen Y le echan la culpa de todo No, porque ella en el fondo Es un 6 Y 6 es la familia Viene de un trauma De algo que le ha pasado en su vida Puede ser a través de los padres De los abuelos Son carmas Inconscientemente puede ser Inconscientemente es esto Ella no lo hace A propósito Sácame una carta Vamos ¿Puedo pedir por Wanda? A ver Wanda, ¿qué le está pasando En este momento? ¿Qué va a pasar con Wanda? Si va a ser la que va a perdonar La que va a voler A ver, no sé ¿Esta es la cámara? ¿Esta es la cámara? Bueno, a ver ¿Qué carta salió? Bueno, fíjate Lo va a perdonar El patrimonio A ver, acá involucra ¿Lo perdona? Lo perdona Acá involucra el dinero y el amor Ah, está todo ahí unido de la mano Está todo ahí Él está como que quiere volver Él quiere volver Él quiere volver Acá va a haber un arreglo Acá va a haber un arreglo ¿Pronto? Pronto, sí, pronto Porque por los chicos Saca más Para él Porque vos me hablás Yo te pregunté por ella Pero me estás hablando de él Más que de ella Ella, ella lo va a perdonar Bueno, a ella lo va a perdonar Y esto es para él Y Cardi ¿Cómo está? Que es menor Es mucho ¿Cuántos años? Sí Y él es el 93 Pero la edad a veces no tiene nada que ver Yo, alguien me contó el otro día Que él estaba tan enamorado de ella Sí, la tiene Era como una obsesión que tenía por Wanda Y que había mucho amor Y la sigue queriendo Ah, la sigue a Wanda Está re enamorado Me sale el triunfo Está arrepentido de algunas actitudes Sí, obvio que está arrepentido Pero vuelve Esta pareja vuelve ¿Te sale el triunfo? Me sale el triunfo Qué bueno Me sale un viaje Bueno, él va a viajar Me sale eso Me sale que lo van a hablar Y que sí, que ella lo va a perdonar Ah, lo va a perdonar Lo va a perdonar No va a ser tan fácil, ¿eh? Después ahí tenés Contable A Maxi Maxi López también Que es un 3-4 de 1984 Le da un 2 Que es el padre de los El padre de los hijos Que estuvo con él De los otros hijos de Wanda De los primeros De los primeros hijos Obsesivo Enojado Carácter fuerte Muy, muy, muy demandante Posesivo, ¿sí? Es muy apasionado en todo Pero también tiene su parte negativa Sí Vamos a sacar una carta Vamos a sacar esta A ver ¿Qué pasa con Maxi? Sería la pregunta El labrador Mirá la carta Carmen saca unas cartas Espectacular ¿Qué quiere decir eso? La energía que tiene Carmen Bueno, que es una persona Que está Está enojada ¿Ah, sí? Está enojada Va a hablar con ella Va a ver una Acá hay muchos problemas Internos Entre ellos dos Pero desde siempre hubo problemas Desde siempre Viene un arrastre Viene un karma, Carmen Esto viene un karma Ya arrancó mal Pero yo creo que sigue enamorado Enamorado de Wanda Y yo pienso lo mismo que vos Él está en pareja ahora Él está en pareja No sé si está casado Él está en pareja Pero algo va a pasar Como yo dije Algo va a pasar ¿Y ahí qué más tenés? La china Vamos con la china La china ¿Vos querés que te diga? Vuelvo a decirte Sí Me molesta que le peguen tanto A mí también Y ella no debe estar bien Y es Y a ver No es porque después Viste que la gente Empieza a decir No es que uno La defienda No es que uno defienda Las cosas que No, no, no Que no se deben hacer Pero no somos nadie Claro Para echar culpas ¿Quién somos? Además en una pareja No somos nadie Menos Ella está sufriendo también Las cosas que pasa en una pareja Voy a sacar Te dije que era el 9-3 de 1992 Y que es un 6 Agárrala, sacala, sacala Empuja Espera que te agarro ahí Dale No quería salir Pero salió ¿Cuál es? La indecisión puede ser Bueno Acá está Bueno Acá me sale la carta De la infidelidad Ah, ah, ah Y acá me sale la carta Que hay varias personas involucradas Que arriba es como el amor Claro Cupido Es Cupido Cupido Que sí, acá hubo algo Sí, hubo algo Hubo frases Hubo palabras Hubo intenciones Pero bueno Esto va a pasar ¿Y el amor qué? Y ella está muy sola ¿Ah, sí? Internamente ¿Y por qué te digo que pasa Todas estas cosas que están pasando? Porque ella inconscientemente Está sola Se siente sola Y ha necesitado mucho amor en su familia Claro Necesita amor Lo digo con respeto Es decir, la carencia del amor A veces te hace hacer cosas que no querés hacer Ahora ¿Qué va a pasar con mi cuña y con China? Bueno, y esta es la última Dale, dale Carmen Voy por la naranja ¿Qué sacaste, Carmen? Ay, ve, ¿qué puede ser que dice? Carmen saca unas caras Bueno, está mal él, ¿eh? Él está muy mal ¿Mi cuña mal? Está mal Y lo acababa de decir Pampito Que está llorando Que está llorando Está triste Está triste Está embustiado Llorando en lo de Pampita Pero también está ¿Eh? Llorando en lo de Pampita Con Pampita Claro, porque fue el cumpleaños De uno de los hijos Y estuvo ahí Y ahí estuvo Ah, por eso te enteraste Que lloraba Y hay despecho, chicos Hay despecho Hay broncas también Hay resentimientos ¿Cómo no? Bueno, acá lo que hay que hacer Es siempre tirarle De las mejores energías Esa pareja Vicuña Y la China ¿Van a volver? Por ahora no Ah Por ahora no Gracias, gracias No, gracias a vos A ustedes Te vengo y te pregunto cada rato Mañana creo que estoy de vuelta Ay, bueno, eso es lo que quiero Con todo Gracias, mi amor, gracias Te quiero, Carmen Si querés vender tus alajas Joyas Relojes brillantes Joyería Richardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta 17 mil pesos El gramo de oro 18 chocolates Son los únicos Que pagan Sus alajas por alajas Joyería Richardi Que está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 3232 Richardi Está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Eso le mandamos Espero que esté bien de salud ¿Sabes algo? Está con ganas Está con ganas De volver a la tele Pero bueno Quieren que esté óptima Obviamente Otra vez divina diosa Como es ella Una diva La única diva De este país Es Mirza La estrella Así como de Hollywood Diva de Hollywood Sí Tenemos a Alejandra Maglietti Por Zoom Hola Ale Qué lindo Que nos da una nota En Miami Estás en Miami Hola 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 mi amor Buen día Carmen Buen día a todos Pampito Stefi ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Estás en Miami o en Nueva York? ¿Estás en Miami? ¿Dónde estás? Los quiero ver Pero bueno No los puedo ver Así que estoy como sola Acá en el Zoom Me gustaría verlos ¿Nos escuchás bien? Tengo solamente el audio ¿Nos escuchás bien? Sí Los escucho perfecto Ayer no me decías A la noche Que te tomó por sorpresa La respuesta de Wanda Nara No te la esperabas Para nada Yo estoy de vacaciones Y la verdad que Hay que contextualizar El tweet que hice yo El que me contestó ¿Por qué? Porque fue previo A un montón de detalles Que se fueron conociendo después Yo me estaba yendo A tomar el avión Y digo bueno La verdad que fue Como un análisis Objetivo Yo no necesito Defenderla No es que no necesito Sino que no fue la intención Defenderla a la China No soy amiga No la conozco No tengo ningún tema personal ¿Cómo? Contemos para los que no tienen Redes sociales Y se quedaron afuera Por ahí Que vos pones un tweet No sé Desde hace Cuando fue En Twitter Donde escribís ¿Por qué atacan A la mujer En esta era Palabras más Palabras menos En lugar de señalar Al tipo Y que ella no dio nombres Dice que Wanda No dio nombres Y que por qué Wanda permite Que estén todos Atacando a una mujer Que es la China Suárez Y no da los nombres Directamente Pero pero Recién yo hablaba Con Fabiana Aquí No es que Nuestra tarotista Y yo decía Yo no es que Yo no la conozco la China No es que la estoy defendiendo No me gusta Que le peguen tanto Me duele a mí Que se le pegue tanto A una mujer Que le echen la culpa De todo Pero lo que Alejandra Planteaba era Por qué Ese misterio Y no aclara A lo que ayer Wanda Nara Le responde Bastante enojada Wanda Le dice Voy a decir una mala palabra Boludita Le dice Necesitas nombres Boludita O un mapa Para saber Quien es la putita Que manda fotos A casados Te lo mando por privado Si sos la única Que no lo entendió Bueno ¿Cómo lo tomaste a esto? A este insulto De Wanda Porque te insulta a vos La insulta a la China Ahí lo estamos viendo En pantalla Me da la sensación Te soy sincera De que usó Un tuit mío Para pegarle a la China En realidad Claro Tampoco A ver Decirme boludita Me parece que está de más Porque yo la traté Con respeto En ningún momento Le dije ninguna No le falté el respeto Fue solamente una opinión Porque en ese momento No estaba muy claro De quien estaba hablando Entonces Si no era la China Porque se empezó A rumorear De otras personas Si no era la China No estaba bueno Claro Que te involucren Y te destruyan Durante 24 horas Cuando por ahí Es otra Lo que acabas de decir Ale La verdad que es muy interesante ¿Por qué? Porque en este ¿Había otros nombres también? Había hasta Se dijo hasta que Mujeres embarazadas Se habló Se habló de eso Pero bueno Después Ah bueno A tanto no llegué Papito A tanto no Sí se habló hasta de eso ¿Qué? Mujeres embarazadas Que hubo una mujer X No una famosa Un hijo de Que raro Que él había dejado embarazada Y que esto fue lo Pero esto quedó en la nada Finalmente Pero terrible Pero lo que dice Ale Es verdad Porque con este tweet Que Wanda la insulta A Mayliet Y la insulta a la China Por primera vez Wanda Termina de confirmar Que habla de la China Entonces por ahí Te pegó a vos Para confirmar algo Después lo borró al tweet Igual Sí Es que fue así Lo que yo interpreto Es que usó ese tweet Para decir Sí Estoy hablando de ella A ver Como te digo Yo no defiendo A la China Porque mucha gente No entiende nada Yo lo que Lo que quise decir es A ver Siempre lo estamos justificando Al tipo Que él está triste Que él está llorando Es como que al varón Siempre se le perdona todo Y siempre se lo pone En un lugar Mucho mejor que a ella Porque claro Pongámosla en la picota A la China Pero nadie habla de Icardi Icardi fue el que tiene Un compromiso Totalmente Estoy de acuerdo No está bien Lo que Por supuesto que Moralmente No está bien Ninguno de los dos Pero el que tenía El compromiso Con Con Wanda Era él Por lo tanto También debería hablar de él Eso me resulta raro Con Maxi Fue durísima siempre Durísima fue Es verdad Y me llamó la atención Eso fue lo único que dije Yo digo ¿Por qué no No hablan del varón Con el mismo entusiasmo Que hablan con la mujer De la mujer Porque también me duele A ver si En ese momento No estaba muy claro De quién era la tercera En discordia Por qué estaban peleados Se hablaban de que Estaban juntos También Quizás leyó ese tweet Mucho tiempo después Y lo interpretó Como ella quiso Pero no significa Debería haber mirado el horario Ahora ¿Vos tenías algo Previo con Wanda? Digo Cuando Wanda estaba acá ¿Por ahí habían tenido alguna pelea? Porque fue directo a tu tweet Digo Fue directo a vos ¿Por ahí tenía algo Algún rincón entre ustedes? No me sigue Wanda me Claro Wanda me seguía Siempre tuve buena onda Compartimos En algún momento Ella estaba En la misma agencia que yo Compartí algunos eventos Siempre tuve buena onda La verdad La mejor No tengo por qué Tener ningún tema personal Con ella En absoluto Fue solamente Yo quise Lo que hice fue una lectura De la situación De cómo se estaba dando Si nos falta evolucionar Nos falta evolucionar En una era En la que estamos buscando Ganando derechos Como mujeres La igualdad y todo Una época de igualdad Pensemos por qué somos Más Por qué somos más crueles Con la mujer Que con el varón No solamente eso Fue Quise Quiso ser mi debate Y Vicuña Y Vicuña fue otro caso No lo sé No, para mí estuvo bien tu tweet Para mí estuvo perfecto tu tweet Y Vicuña fue otro caso No, no No estoy defendiendo a nadie Porque la verdad Creo que la China Es una persona mayor Se puede enfrentar sola Totalmente Yo no sé los detalles Seguramente escucharemos La campana de ella también Que me gustaría escucharla Porque la verdad Que me intriga Porque hasta ahora Sabemos la versión Wanda Claro Pero tampoco No sabemos Toda la historia Bueno La iremos conociendo A lo largo de los días ¿Le vas a hacer juicio a Wanda? Lo único que molestó Fue que ¿Cómo? ¿Le vas a hacer juicio a Wanda? Porque como sos abogada Ayer en las redes Empezó a especular con eso Y se la insultó A lo mejor Maglietti Le hace un juicio Porque le dijo Boludita No, no No usaría nunca Los tribunales Para semejante pavada Porque me parece Que hay cosas tan importantes Que la gente necesita justicia De meterme Con una cosa así Me parece como No, no, no De ninguna manera Sí me molestó Que me diga boludita Porque me parece que Cuando le dije Bueno, pero ¿Querés que te diga la verdad? De boludita No tenés nada, mami Sos más viva Rápida Inteligente Y bella Y te agradezco Tanto este tiempo Que te sacamos No sé si soy re inteligente Soy re inteligente Mamita Sos inteligente Sos abogada Por lo menos Y es muy rápida Me encantó Que me dieras Yo sé que estás En Miami o Nueva York ¿Dónde estás? Ahora estoy en Miami Estás en Miami Te sacamos Unos minutitos De ese placer Que te da Miami El mar El aire Así que siga disfrutando Mujer Te esperamos en el piso Gracias Te esperamos en el piso Gracias Un aplauso Hermosa Gracias por estas palabras Chao chicos Gracias Gracias mi amor ¿Querés darle Un gusto Un dulzor A las mañanas Con Subon Alfajores Que endulzan Nuestras mañanas Día a día En sus variedades Chocolate Maicena Y chocolate blanco Encontralos en todos Los supermercados De tu barrio O podés comunicarte Directamente a la fábrica Al 44626585 O al whatsapp 1144079800 Subon ¿Todavía no descubriste El nuevo casino central De Mar de Plata? Ah no sabes como está Totalmente renovado Más metros Más máquinas Más entretenimiento Ahora en Mar del Plata Tenés la diversión asegurada Mirá esto Hay un nuevo casino central En Mar del Plata Descubrílo Aplauso para Mar del Plata Viva Mar del Plata Este verano no voy para allá Pero me voy a escapar Confirmado Carmen Entonces que no te vas No, no me voy No me voy Me quedo acá en Buenos Aires Pero ¿Vas a hacer teatro acá? Vamos, sí Estoy en eso Porque todo el mundo me pregunta Estaba a hacer teatro Un unipersonal, ¿no? No Es una comedia Estoy leyéndola ¿Son cuatro? La estoy leyendo Somos más ¿Con quién? No puedo decir Ay no sabes Estoy desesperado Porque él siempre tiene la primicia Pero la primicia Las tiene el número uno Que es Carlos Monti Sí, bravo Carlos Carlos Monti Ahí estamos con vos A ver Te he sacado Ay mi amor Gracias por estar con nosotros ¿Cómo te va Carmen? Trabajando a full con la radio Un placer Un placer Te quiero mucho Carlitos Gracias por estar Muchas gracias Cuanto quilombo, ¿no? Esa es la palabra ¿Viste los problemas de separación? De engaños, de cuernos, de esto ¿Qué opinás vos de esto? Tremendo A ver Todo esto Ah bueno Ya es casi te diría Un tema universal El tema de Guandanar A Icardi De hecho nosotros recién Acabo de terminar nosotros A la mañana en el 13 Cerramos diciendo que Icardi Ni siquiera va a estar En el banco de suplentes Del PSG Que tiene que jugar Entre un rato Por la Champions Ah no vuelve Entonces esto habla No, no, no Esto fue una primicia nuestra De hecho Sabemos Que Habló Icardi con Pochettino Con el técnico Ni bien regresó de Milán Y Hubo un acuerdo entre los dos Que él no estaba en condiciones anímicas Como para afrontar ni siquiera El banco de suplentes Con lo cual Icardi No va a estar No va a ser de la partida Y lo que intuimos todos Es que si está deprimido Es que las noticias Personales No deben ser buenas No deben ser buenas para él Me parece que No para nada Desde el punto de vista sentimental Por eso faltó al entrenamiento Y por eso debe haber habido Una reunión Como que No puede Ni siquiera estar en el banco Dios mío Grave Ayer de Carlos de Milán Me informaban Que No desde Milán Desde París Que cuando ya llegaron A París Wanda estaba en Milán ¿No? Mauro Icardi Va a buscarla a Wanda Y Wanda decide Porque ella se iba a quedar Más días en Milán Decide volver a París Con Mauro Para que Mauro No perdiera Más días de entrenamiento Pero bueno Con lo que estás contando Pero Carlos Digamos Cambia toda la historia Ni siquiera se presentó A entrenar Claro No se presentó A entrenar No, no, no Él se bajó del avión De Milán Que lo trajo de Milán Con Wanda Y con sus hijos Y fue directamente A la concentración Del PSG Mantuvo una reunión A puertas cerradas Con Pochettino Con el técnico Y ahí acordaron De que ni siquiera Va a estar en el banco Con lo cual Evidentemente Hay una ruptura anímica Muy fuerte Y que tiene que ver Con una ruptura sentimental También Bien más fuerte De manera que Sí No, si sabes que Wanda sigue firme En esto de que Ella quiere iniciar El divorcio Mirá La verdad Eso habría que preguntárselo A la doctora Ana Rosenfeld Que es su abogada Que como ustedes saben Ella está viviendo Todavía El duelo Por la muerte De su marido Con lo cual No sé si se va a poder Ocupar ahora De eso Pero me parece Que esa respuesta La tiene que dar Ana Lo que a mí Me estaban diciendo De París Es que Es muy probable Que ella Antes del fin de semana Esté de regreso En la ciudad de Buenos Aires Esté en la Argentina Creo que la semana que viene Si no me equivoco El lunes Creo que ya estaría viajando Wanda acá Y lo que preguntabas recién De el tema de Ana Rosenfeld Ana Rosenfeld Por ahora No tiene ningún pedido De divorcio Por ahora Hasta el momento Pero bueno Si Wanda Yo no la quise molestar No quise llamarla Ana Para no molestar Ninguno de nosotros En este momento Pero yo creo que va a retomar Rápidamente su trabajo Porque es lo que le va a hacer El fútbol Yo no sé si va a ser tan así Son cosas que por ahí Se dicen en el momento Para tratar de Solucionar las cosas De alguna manera Lo que pasa es que Carmen Papito A ver Están dando Una ronda de nombres Por todas partes A todos nosotros Chicos Nos deben haber llegado Las últimas horas Nombres de Actores Jugadores de fútbol Demasiado Gente del medio Que estaría vinculada Sentimentalmente También a la China Es por eso La reacción de Vicunia Vicunia Posteó En su cuenta de Instagram Ese mensaje Porque está viendo Que la imagen de la China Está destruida Terrible Y puede ser que esto Y que parece una agresión O un maltrato de la prensa O de los medios Vamos a decir Y de la gente Pero También la gente opina La gente Viste que la China Tiene una cápsula De ropa Que tuvieron que sacar Los comentarios Del Instagram De esta cápsula De ropa Porque le ponen Barbaridad De todo Me da pena Que le pase esto No quiero que le pase esto Porque es una mujer Porque tiene hijos Porque además Es muy conocida Sin duda Sin duda Pero vos fíjate Que ella llegó a España Que está filmando Con el protagonista De la casa de papel Lo único que se ha sabido De ella Es simplemente Vinculada sentimentalmente Con alguien Desde Mario Casas Hasta el que se te ocurra Ahora surgió el nombre De Nico Furtado Que él está de vacaciones En España Y que también Se la está vinculando Sentimentalmente Y ni hablar De jugadores Ayer a la tarde Mi teléfono Carmen Ardía De colega Del mundo Del deporte Del fútbol Sobre todo Que me decían Guarda que fulano De tal Salió Con la China Pero quién El de la selección Sí Pero si hace media hora Me llamó otro Para decirme Que había otro De la selección Que también había salido El tema es que Los tipos que están casados La imagen percibida De la China En esos casos Donde hay una familia Constituida La perjudica mucho En imagen Sea real o no Se está hablando tanto Que es un cuestión De marcas La perjudica Pero por ahí Los memes que hay Vos viste Lo que son Las cosas que dicen O las cosas espantosas Algunas son graciosas Pero hay que ponerse En el lugar de ellas No son graciosas Para ellas Ni para Hoy por ejemplo Hoy Carmen Hoy encabezaría La lista De botinera serial Porque está Ya te digo Y bueno Pero es así De hecho Te digo Ese sí Lo tengo confirmado Y este A ver Este personaje Este jugador de fútbol De la selección Es soltero Con lo cual Y ella también Está soltera ahora No habría inconveniente Pero me dicen Si salió Con esa Con la China Este jugador de fútbol ¿Cuál? Que no es de Paul Tiene un apodo No es de Paul No es de Paul No, no, no Para nada De otro jugador De la selección De otro jugador De la selección Y te voy a dar Una pista Que le acabo de dar En Nosotros a la mañana Este jugador de fútbol Salió hasta hace poco Con una reina de belleza Hasta ahí llego No digo más nada ¿Es delantero? ¿Es delantero? No No, no más Sí, sí Es delantero Sí, es delantero Vamos ¿Quién es delantero? No, no Te dice por la cucaracha Se estrapa Yo lo sé, yo sé Bueno, pero es soltero Creo que no sería tan grave Es distinto No, obviamente Claro, está soltero Ahora, Carlos ¿Cómo cae? Recién hablabas justamente De que Mauro Icardi Se juntó con los directivos De su equipo Sí Y digamos Hoy no va a jugar ¿Cómo cae? Con Pochettino Con Pochettino ¿Cómo cae este tipo de noticias O de actitudes En el mundo del fútbol? A mí me han pasado tantas cosas Que vos sabés Las que salieron al aire Y las que no También las sabés Y yo salí igual a trabajar Y con la alegría Y con todo ¿Cómo vas a abandonar el trabajo? Porque él juega al fútbol Ok Millonario Pero ¿Cómo vas a abandonar el laburo? Por más que estés triste Se olvidan las cosas Y se salen a la cancha No, sobre todo Además en una instancia Tan importante Como la que se está jugando El PSG Donde tiene varios lesionados Tiene a Di María suspendido Claro Y necesitan de un jugador Como Icardi Pero ¿Cómo cae esto? Que si bien es cierto No estaría atravesando un buen momento De mal debe estar Para parar esto ¿No? Por eso ¿Cómo cae esto en un equipo? ¿Qué puede Digamos ¿Qué represalias pueden tomar En contra de Mauro? Claro ¿Cómo lo puede perjudicar a Mauro? Yo lo que creo Yo lo que creo Pampito Que me parece que Está transitando Los últimos días Barra meses En el PSG Me parece que Su ciclo de PSG Está terminado Le van a dar salida Sí, se va a ir Ahora Recordemos que Wanda es la representante Por eso es la que Te iba a decir Es la que maneja todo ¿Qué es peor? Que sea la representante Su pareja O que tenga tatuajes Con la cara De la pareja No sé ¿Qué es peor? No sé No Y hoy no sé Mira No sé No es representante Lo peor es que es la apoderada De él Es apoderada Claro Ella maneja Todo Maneja todo Ella maneja Yo tengo a mi representante Que es apoderado mío Y es mi abogado Así que Maneja todo Maneja Sabe sus cuentas Maneja todo Todo Así que esto viene complicado Y le puede bajar el precio Esto a él Digamos para ahora Que tiene que cambiar de equipo O lo tendrá vendido O lo tendrás por vender Claro Digo Esto le baja el precio Este escándalo Sí Estas cosas En el mundo del fútbol Se cobran Obviamente que sí Y le va a costar mucho Reinsertarse en un equipo De primerísimo nivel Hoy El PSG Es la estrella de Europa Totalmente Vamos a ver Vamos a ver de acá A dónde va él Pero obviamente Esto va en detrimento De su carrera futbolística Y a Vicuña ¿Cómo lo ves a Vicuña? Que me está contando Pampito Que el cumpleaños Donde estuvo con Pampito De uno de los hijos Con Pampita Dice que lloraba Que estaba muy triste ¿Cómo lo ves? Y Vicuña por algo Posteó lo que posteó Anoche ¿No? En la noche de anoche Tratando de salir A defender A la China Pero básicamente Justamente Por los hijos Que tienen en común Claro Por la imagen de ella Y porque Los chicos A pesar que son chicos Entienden Lo que está pasando Entonces yo lo que creo Que Vicuña Primero Vicuña Ya no tiene más nada Que ver con la China Ya está chequeado Por todas partes Vicuña hace Poco menos de dos semanas Regresó a la Argentina Recordemos que él Viajó a España A la entrega de premios Estuvo con la China Paseó por las calles de Madrid Con la China Intentó reconvistarla Y luego volvió A la República Argentina ¿Qué te llega, Carlos? Que estás ahí mirando el celular ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó ahí? Te veo que mirás el celular ¿Qué te llega? Otro nombre, dale Tíralo, tíralo Otro nombre No, no, no No, no puedo No, hay que filtrar Mucha información Porque como de costumbre Hay mucha fake Claro Y hay que tener mucho cuidado Bueno, por eso me parece que Las fotos que me llegaron a mí A mí también me llegaron Una foto de la China Me llegaron fotos de la China Que supuestamente Se la habría mandado ahí, Carlos A Mauro y Carlos Son fotos eróticas Que Wanda habría encontrado En la conversación de la China Y Mauro ¿Te llegó también a vos? No A mí no me llegó Pero me O sea Sabía de que había fotos Que eran más comprometedoras Porque mientras él le mandaba fotos Jugando la pelota Ella mandaba otro tipo de fotos Ah Ese otro tipo de fotos Son las que ustedes están haciendo referencia Yo todavía no las recibí Pero No son entonces fotos viejas Porque a mí me dijeron Que quizás esa foto No, no, no No las voy a reenviar por respeto No, no se reenvía No se reenvía Por respeto a la mujer también Totalmente Eso está penado además, chicos Filtrar No, por eso Sí, obvio Filtrar un contenido Que se le manda a una persona Que no está con el consentimiento de la otra Eso es un delito Y hoy se paga en la ley Pero Carlos Vos sos el número uno Sabés cuidar este tema como nadie Sos el mejor Por eso me reservo el nombre del jugador de fútbol Muy bien Hacés muy bien Hacés muy bien Porque es un problema de pareja Capaz que se vuelven a juntar Y ojalá todo se arregle Hay chicos de por medio Es una familia muy linda Ojalá todo vuelva a la normalidad Sí, si hubiera alguna Pero a ver Lo que se discuta Sí, bueno, ese es el tema Me parece que la cosa pasa por ahí Recordemos cómo empezó todo, Carmen Sí Recordemos que empezó cuando Icardi La notaba triste Desconectada a Wanda Y Wanda hizo este planteo Vos estás enamorado, me querés Y entonces le dijo que sí Que por supuesto A ver, dame el teléfono Le dice Icardi Revisó el teléfono de Wanda Cuando Wanda no encontró nada Está fenómeno Cuando Wanda empieza a ver el teléfono Y se va a la cuenta de él en Telegram Ahí saltan los, este Digamos, las conexiones Que hubo con la China ¿Escuchaste la versión de Real, Carlos? Sí, la escuché Chicos, perdón, me llegó ¿Qué te pareció? Sí, la escuché ¿Verdad que le llegó algo? Me llegó algo Último momento Me acaba de llegar Llegó una notificación a legales De que en Lam no se puede nombrar Ni hablar Ni mostrar mensajes privados De la China Suárez Acaba de suceder Notificación legales a Lam Para que no muestren Ni hablen más de ella Y me llegó también Es una cautelar A ver No, pero pará, 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 pará Estefi Pará, pará Son dos cosas diferentes Mostrar chats O mostrar A ver, ¿qué dice? La cuenta de Telegram O de WhatsApp A ver, ¿qué dice? Es una cosa Hablar de ella es otra Y nombrarla Y nombrarla se puede nombrar Ojo, eso yo lo sé Sí, porque si no es censura No se puede nombrar Eso es censura Chicos, no nos confundamos Te digo lo que a mí me llegó Tal vez A ver, dale Pero mi fuente dice No se puede nombrar Ni hablar Ni mostrar Mensajes privados De la China Suárez Claro, los mensajes Claro, bueno, está bien Eso habla A los mensajes Pero hablar de una situación Como la que están viviendo Se habla Sí se puede En todos los programas Claro Me llegó otro Si no es censura Me llegó el nombre del jugador Que Monti no quiere nombrar Lo nombro yo Sí, nombralo Sería Lautaro Martínez Ay, gritan todos los cámaras No es el de Carlos No Monti dice que no a mí me llegó No es el de Carlos ¿Ves lo que le está pasando a la China? Lo que no me gusta No, no hay papá Papito, no hay papá Pero que se arma Se arma un equipo de fútbol la China Paremos un poco No, bueno, por eso hay que tener mucho cuidado Le están haciendo una lista La lista de Jindler, por favor Dejenla tranquila a esta mujer Los jugadores son bravos Sí Los jugadores son bravos Todo el mundo lo sabe Pero la China no se ha dejado con todo Tampoco involucremos, claro ¿En qué momento? No, por eso te digo Porque si no aparecería como lo que dije recién La botinera serial Claro, tenés razón Muy bien No es así Un título que ahí lo pusimos en Graf Bueno, Carlos, te mando un beso y gracias por este tiempo Quiero que vengas al programa, chiquito Te quiero Y bueno, a ver Sí, ya sé A mí me encantaría Lo que pasa es que estamos en lugares diferentes Sí, ya lo sé Horarios Al mismo horario Nos llegamos acá en Estudio Mayor Bueno, te agradezco este tiempo entonces Te agradezco este tiempo Igual te agradezco mucho porque es Hacer radio, televisión, no parás Es lo que nos gusta, ¿no? Te quiero, te quiero Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme Gracias, ¿eh? Pásenla bien Gracias, Carlos Chao, chao, Carlos Un beso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tengo que ir a la cocina Dice que no es Lautaro Martínez Y los otros dos delanteros son Messi y Paulo Ibala ¿Quién más? Correa El turco No te metas ahí ¿Quién? El Gómez también Están diciendo todos los nombres Voy a investigar De los delanteros ¿Quién? ¿Quién? Joaquín Correa Hoy voy a investigar Chicos, no ensuciemos gente Vamos a ver las cosas Me voy a la cocina Hola, Alan ¿Cómo va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer brusquetas Digo, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hice Mirá Las brusquetas con qué? Con tostadas molinos del boc Que las mejores Porque es un producto del carilo Mirá Te muestro, Rolo Mirá Estas son brusquetas Mirá Tenemos de todo Con palca Jamón Queso, huevo duro Salame Y tomate Queso y tomate Jamón y rúcula Hay también para vegetarianos ¿Hay? Sí, acá tenemos Para el tomate Tenemos de todo Ponemelo para allá Que yo ¿Sabes lo que voy a hacer? En cámara ¿Tengo tiempo? Y dice Ay, acá mirá Sigue Sigue Ay, se me cae todo Mirá y sigue Y seguís Con cheddar Y seguís Pero yo voy a hacer Una mayonesa Agarro el aceite Mirá vos Más rápido Más rápido Un bombero Un huevo también Un huevo Acá Acá vamos Con un huevo Vamos Solamente con un huevo Voy a poner dos Voy a poner dos Ahí va Dos huevos Le voy a poner Un poquitito de limón Ah, una mayonesa casera Vas a hacer Claro, pero lo hago Rapidísimo Mirá Un poquito de limón Le pongo un poco de sal A ver el agujero Del director este Son distintos directores Me ponen distintos agujeros ¿Cómo está la mujer? Eh, eh, eh Eh, eh ¿Dónde está la pimienta? ¿Dónde está la pimienta? ¿Y la pimienta? Venga la pimienta Pimienta, pimienta Venga la pimienta Entonces se empieza a echar ¡Ay! El ajo Un diente de ajo entero Va Hecho un poco de aceite Una mayorecita de ajo Tranquila, Carmen Tranquila 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 Me pongo muy nerviosa ¿Dónde está mi 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 veneno Tu veneno Tu veneno Dale Abrilo Ponlo un poquito Todo indio Rosca, rosca Indio Tire, 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 tire Más Ahí está Dame el aceite Abrímelo Ahí está Ah, voy Ahí voy, eh Es buenísimo eso Se hace re rápido Listo Ahí va, eh Ahí va Voy despacito Qué mayonesa me está saliendo Agarré el ajo por ahí Lo escucho Lo siento Que lo estoy triturando Mirá qué mayonesa Vamos, eh Ya está, eh ¿Vos crees que ya le di? Mate, mate Que no se corte Que no se corte Si se corta Poner unas gotitas de agua Y seguís Ahí está Ya está, eh Yo creo que ya está Qué rico Mirá Se te ha estado porque me hago así Y no, mirá ¿Ves cómo se queda? Ahí está Agua así Muy bien Y podés seguir Oye, el aroma ¿Ustedes sienten el aroma, chicos? Sí ¿Al ajito? Sí, dicen Bueno, sí, sí Están desesperados de hambre Y siguen con los teléfonos No paran Bueno, entonces ahora Quiero ver Hagamos un sándwich Ya está hecha Mirá Ya está hecha Aparte, esa maquinita es excelente Esa, la maquinita Esa Vamos a hacer un sándwich A ver, cuchara Una broqueta Una broqueta hagamos ¿Y de qué vamos a hacerla? ¿Una broqueta? Sí La mayonesa es muy importante Para esta sostadita Molina del bosque ¿Por qué? Porque cuando yo pongo Vamos a ponerle La voy a hacer con palta Amo la palta Vamos a hacer así Y yo la adorno A ver si te sale como la mía Te compite ¿Cómo te decía en el Masterchef, Carmen? ¿Vos cocinabas cómo? De bodegón De bodegón Que cocino de bodegón Mirá, querés ver Como cocino de bodegón Y hago así Qué rico Medias floja con la decoración Esperá, ¿qué me pasa? Callate, o nene ¿Qué? ¿Pero qué lo mandó este? Ay, no me hagas esto No me hagas esto Así, floja con la decoración Mirá cómo te pongo más de bodegón Qué lindo Muy bien Acá, mirá Ah, bodegón Mirá Esa es la que viene Mirá, es esta Esa es muy cara Si ponés un restaurante fundivo Esa es Esa es Esa es la pieza Con mi mayonesa Vamos Dale Ahí está Vaya Siga para la mayonesa Vaya, vaya ¿Usted sigue cocinando? Ay, para que me falta una cosa nueva No, no, no Dame un poquitito de manteca Manteca, manteca Mirá lo que hago Para una de las brusquetas Dale, rápido Esto es televisión así Mirá Este chico Se cree que estamos en la casa Por favor Hay que hacer todo rápido Dame dos huevos Dame tres huevos Dos huevos ¿Te rompo los huevos? No, los rompo yo Yo rompo los huevos como nadie Ahí va ¿Y un huevo? Y le hago así, mirá Le rompo la yema Otro Otro huevo dame Dame otro huevo Dame otro huevo Rompo la yema Dale, dame otro huevo Ahí está Ahí está Y hago así Y le rompo la yema Dame sal, dame sal Con el agujero de este director ¿Qué gusto tiene la sal? Salado ¿Qué gusto tiene la sal? Pimienta, pimienta Un poquitito, un poquito de pimienta ¿Cómo estás? ¿Bien, eh? Estoy muy bien hoy Qué rico eso Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto Y yo lo doro Pero por ahora yo te voy a decir Pesen atención Porque les propongo Descubir Tak Mahal Un espectáculo de Bollywood Danza La danza más popular de la India Llena de alegría, colores y ritmo Con idea y dirección de Manisha Kauhan El próximo sábado, 20 de noviembre A las 20 y 30 En el Teatro Empire Vayan reservando las entradas Tak Mahal ¿Ustedes saben lo que es el Bollywood? Es tan difícil Hay que hacer así A ver si salgo A ver Y hago pan Y te pego en la cara Y después dice Yo, violenta ¡Pam! Vamos al corte Ya volvemos Así le doy vuelta al huevo Vamos al corte Ya volvemos Mañanísima 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 El programa hoy ¿Querés verte más joven que nunca? Estar a la moda Y lucir espectacular Acercate a Gravaña Los mejores calzados Para todas las edades Gravaña Anticipa el verano Busca nuestras ofertas Animate Sorprendete Con Gravaña Estamos en todo el país Y además Nuestro nuevo local ¿Dónde? En Tienda Los Gallegos En Mar del Plata Podés también ingresar A www.gravaña.com Puntoar Y ver el catálogo Primavera y Verano O seguirnos en nuestro Instagram Arroba Gravaña Gravaña El mejor calzado Acá estoy con Natalia Ponce De León Ay, Ponce No tenía una compañera yo Ah, viste No somos juntos Así que aquí no somos parientes Sí, son parientes Seguro Abogada de Jubilación Jubilación Yo digo jubilación Y las señoras que están Escuchando tipo radio Porque algunas están Haciendo la comida ahora O limpiando Se quedan así Señoras y señores Como diciendo Va a hablar de jubilación Vamos a escuchar Exactamente Cuando uno tiene una jubilación Digo, que poquito Cobran los jubilados Pero ese poquito ayuda Ayuda Yo siempre digo Que cuando vienen al estudio Mi senataria Por favor ayudame A hacer la jubilación Que salga Porque es poco Pero lo necesitan Porque si no no cobran nada Es genial Y yo te digo Es poco Pero anda a la farmacia Te digo Y vos me dijiste recién Exactamente Que hay un montón De medicamentos Ahora gratis Que eso cambió Hace dos años Se cobró el doble Estás jubilado Y estás afiliado a PAMI Tenés una jubilación mínima Tenés casi todos los remedios gratis Para poder aprovechar Y no gastar en eso Son casi Qué importante lo que me decís Vos dirás ¿Por qué pienso primero En los remedios Antes que en la comida? Pero es que es tan importante Para una señora Un señor grande Tener el remedio Para la presión Para anticuabul Tenés que Para anticuabulado Se dice Para todas las cosas Que uno necesita Cuando empieza Por eso un poquito más grande Acá tengo Mira preguntas Irene Gómez Pregunta Tengo 61 años Y tengo cuatro hijos Nunca aporté ¿Me puedo jubilar Con la nueva jubilación? Irene Sí Esa es una otra Buena noticia Para los jubilados Qué lindo que me traes Buena noticia Ay si no sabes Que salieron un montón De leyes benéficas ¿Qué pasa? Las mujeres que cumplían 60 años Que no se estaban pidiendo Jubilar A partir de esta ley Que les reconoce Años de aporte Por los hijos O sea Tuvieron hijos La ley reconoce Aunque no haya aportado Aunque no haya aportado Hay moratorias vigentes Más esta nueva ley Que le reconoce Un año de aporte Por cada hijo Que haya tenido Y si tuvo aguache Dos años más adicionales Así que ya se va a poder Jubilar Porque tiene cuatro hijos Va a tener cuatro años A partir de los 60 años ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haces? Entrás en la página de ANSES Muchos trámites son virtuales Este puntualmente Es presencial O sea que entras Sacás un turno Que te lo están dando Súper rápido Al otro día Sí Vas al 130 O a la compu O al teléfono Sacás turno Al otro día Te dan el turno Vas al ANSES Llevas las partidas De nacimiento O llamas al abogado También como quieras Y podés hacer La jubilación Pero qué bien Lo que estás diciendo ¿A cómo me muerdes? No es medio injusto Que si nunca aportaste De repente esta nueva ley Te deje y encima Te dé aparte por cada hijo Porque ya los jubilados Cobran poco Y por ahí alguien Que aportó toda su vida Y ahora con esta ley De repente nunca aporté Y ahora Los que aportaron Los que no aportaron Viste que los que aportaron Nos quieren tirar algo por la cabeza Pero Para qué aporté Muy bien la pregunta De la nena Muy buena Muy bien este fin Sí, siempre preguntan Porque la gente dice Sí, y yo que aporté Ahora esta que no aportó Va a cobrar Mirá, te digo otra cosa ¿Sería una ley ahora Que la gente se puede jubilar antes? ¿Qué tiene que tener Los 30 años de aporte Y se jubila 5 años antes? Y ellos que ganan Ganan más que la mínima Porque aportaron los 30 años Tienen jubilaciones más altas Es distinto a la que no aportó Claro ¿Qué pasa con la gente Que no aportó? En realidad trabajó Y no le aportaron Porque en este país Todo el mundo trabaja Si no, no vive Entonces Lo que no tienen Es el aporte ¿Qué hacen estas leyes? Hace más de 10 años Que hay moratorias vigentes Para que la gente Se jubile sin aporte Porque si no llega La edad jubilatoria Y no tiene plata para vivir Y no tiene trabajo tampoco Entonces es una asistencia social Tranquilo También no hay que mirar De al lado Tiene que fijarse uno En lo de uno Y luchar por tener la jubilación Está contento Porque tuvo trabajo Y tuvo sus aportes Y puede cobrar más El que cobra Las que son no contributivas O las jubilaciones con moratorias Trabajó y no le hicieron los aportes Entonces bueno El gobierno lo ayuda Que pueda Con una moratoria jubilar Eso me parece genial Dice Estoy por cumplir 55 años Soy chofer Si me jubilo ¿Puedo seguir trabajando? Alberto Martínez Pregunta Alberto Alberto no Vas a jubilarte antes 55 años Re antes Es que los hombres Se jubilan a los 65 Y no puede seguir trabajando Y no puede ¿Sabes cómo puede? Solamente con monotributo ¿Por qué? Porque es camionero Viste que se jubilan antes Justamente porque es penosa La tarea Entonces como se jubilan antes No pueden de la misma tarea Porque ya cobran la jubilación Pero sí con monotributo Pero puede seguir trabajando Que haga otra cosa Ah, otra cosa Otra actividad Bueno a ver otra pregunta Tenemos otra pregunta La gente quiere saber cosas Yo remedio A ver amor Ella quiere preguntar Pregunte señora A vos te falta un montón Para jubilarte Sí, pero me parece Que están usando la caja De la ANSES Para esto Y la deberían usar Para otra cosa Claro ¿Qué pasa? La caja de la ANSES Hoy no es todo aporte Hoy la caja de la ANSES Se atribuye también impuestos O sea, ingresos En los aportes De la gente que trabaja Y también el IVA Impuesto al cheque Impuesto al dólar Todo eso va a la caja ANSES Por eso hoy se puede salir de ahí Para la Zahuache Para la ZV Y para los jubilados Porque es un sistema Ya no todo contributivo Sino contributivo Semicontributivo Y no contributivo Genial Mira dice acá Rodríguez Álvarez Tengo 47 años Y una enfermedad Me dijeron que puedo pedir RTI Como tengo ¿Cómo tengo que hacer Rodrigo? Claro Mira lo que le pasa a Rodrigo Él es joven ¿Qué es RTI? RTI Es un retiro transitorio por inválides ¿Vos qué? Si me voy a jubilar No, soy joven Pero tuve un accidente O tuve una discapacidad Y no puedo trabajar más ¿Qué te da el gobierno? El Estado o el ANSES Una jubilación anticipada Tenés que tener aportes O sea, tenés que tener Una regularidad de aportes ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pensiones Las pensiones no contributivas Que son sin aportes Y la persona con una discapacidad Y la RTI Que es como la jubilación Antes porque te pasó algo Una discapacidad Y si una persona tiene 6 STEM Por ejemplo Claro Eso es incapacidad, ¿no? Sí, yo creo que sí Para laburar Claro, yo siempre digo Yo no soy médica Yo le hago los aportes La regularidad de aportes Y ingresamos la carpeta Esa persona La cita a una junta médica Le hace el chequeo Y ellos definen Si tiene un 66% de discapacidad Pasa a cobrar la jubilación Qué bárbaro Bueno, Natalia Te agradezco de verdad Gracias Volver, ¿no? Vuelvo Mirá que tengo un montón de cosas Para preguntarte Y la gente estará contenta Anotando ¿Cómo entonces? Repetime cómo tiene que hacer Una señora Para poder iniciar su jubilación Desde la compu Desde la compu Siempre buscamos un turno O por el 130 O por la compu En la compu Viste que el ANSES Tiene todo re bien explicado Nos llaman y nos ayudamos ¿Qué ponés? El ANSES El ANSES Y te sale ahí en la página El ANSES Y podés iniciar la jubilación Si tenés 65 años Pedir un turno Viste que los hombres también A los 65 Sin aportes También pueden hacer la Puan Así que todo lo tramitan Bueno, muchas gracias A vos Carmen Te espero pronto Bueno Ahora Vía Fortuna Vos sabés Lo que me pasó anoche Soñé con la carne No Carmen Con carne No lo dudé Me fui a jugar al 49 La carne Jueguen Porque sale ¿Cuánto hace que no jugamos? Chicos tenemos que hacer una vaquita Al 49 A los amigos de Vía Fortuna Donde te dan la mejor Y segura atención Respetando protocolos Y por supuesto Jugando a oficial Recordá siempre A los amigos de Vía Fortuna Que están en San Lorenzo 3275 San Andrés Provincia de Buenos Aires Los podés encontrar En todas las redes sociales Arroba Vía Fortuna ¿Ok? Y comunicarte con ellos Gracias Vía Fortuna Agencia Lotería Oficial de la Provincia De Buenos Aires ¿Querés probar una galletita? Pero ricas, ricas Son las Gleens Yo me las quiero llevar A mi casa Y no me dejan De frambuesa O chocolate Coco rallado Mmm Más de 25 años de calidad Y elaboración artesanal Busca galletitas Gleens Las del conejito Mira Galletitas Gleens No te las imagines Probalas Porque son más ricas De lo que imaginás Galletitas Gleens Las galletitas del conejito Búscanos en Instagram Y Facebook Galletitas Gleens Mañanissima 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 ¡Qué fantástico! Bueno, acá Hemos terminado Digo hemos Muy bien, Alan ¿Te gustó? Muy bien La brujeta Mira, todo con mi mayonesa Con otra mayonesa La mayonesa mía salió un poquito picante Pero hay que bancársela Acá tengo Ay, muchas gracias Qué linda La música que me pone Acá tengo Panes Dharma La presentamos Dharma En sus tres variedades Salvado, lacteado Y multisemillas de chía Recomendados por la Organización Mundial de la Salud Son quinta generación de panaderos Utilizando las mejores materias primas Por eso es el mejor pan Dharma Encontrarlos en todos los supermercados de tu barrio Dharma Los maestros del pan Y... ¿A qué tengo? Alaboramos Tienes una mascota Laboratorios Ospre Es el líder en cosmética veterinaria Desde hace 37 años Con una amplia gama de productos shampoo Enjuague, filtro solar Filtro solar para los más blanquitos Loción de satanudos Mi perro está lleno de nuditos Y ¿sabes cómo salen? Mientras lo vas bañando Le pasas la loción Y los productos medicados Especialmente para aquellas mascotas Que poseen problemas en su piel Por eso Ospre Te da la solución Sin duda Si hablamos de shampoo Para más sus mascotas Hablamos de Ospre Seguinos en nuestro Instagram Arroba Ospre Ah, qué bueno Y hay más Yo probé las pastas ¿Vos no probaste las pastas, Oralí? Sí, son buenísimas Las mejores Pero no solamente es pasta Ay, esperá Fettuccini, gnocchi, tortelletti Son riquísimos Oralí, qué calidad Porque además tenés Lo que vos te mereces en calidad Y lo que vos te mereces en precios Son económicos Podés cocinar A toda tu familia Siempre pastas, Oralí Tapa de empanada Pastelitos Hemos hecho Capeletti Ravioles Pionono 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 Y mañana hacemos una torta Con el pionono Y las empanadas Las cosas Los pastelitos Todo rico Gracias, Oralí Bueno, y ahora ¿Tenemos un llamado? Sí Carina Hola, Carina A ver si Hola, qué tal, Carmen ¿Cómo estás? Bien, mi amor ¿Cómo andás vos? ¿Ves siempre el programa? Sí, sí, sí Desde el primer día Siempre te mando mensajes Qué lindo Gracias, Carina ¿Vos adivinaste quién es la persona Que está detrás de esa caricatura? Solita Silveira Está igual Muy bien, un aplauso Te has ganado Por supuesto, veladerm Arroba veladerm Punto ar Ahí todos los vouchers Para quedar más bella de lo que sos Te mando un beso grande Muchas gracias Y gracias por llamar Ahí te quedás con la producción ¿Sí? Gracias Bueno, muchas gracias, Carmen Un beso a Fede Y a los chicos ahí Ay, gracias Los chicos te mandan besos Bueno, me voy con el doctor Martín Victoria El doctor está allá Ay, ustedes Con lo que me acaban de llegar ¿Quién le habrá? ¿Quién le llegó a ella? ¿Cómo le va, doctor? Hola, Carmen Victoria Estar con usted es una victoria Gracias por la invitación Qué lindo Vamos a hablar de algo más Y cuando leí de qué íbamos a hablar Me encantó A tu pedido A mi pedido Contame, ¿de qué vamos a hablar? Contame al público Vamos a hablar de lo que sería La cirugía de modelado corporal Que entre ellos está la dermolipectomía ¿Qué es dermolipectomía? Dermolipectomía es la cirugía En la cual se extrae del paciente La grasa y la piel localizada Por supuesto Como si fuese una liposucción Lipoaspiración Lipoaspiración Claro, el término en realidad Modelado corporal Abarca varios términos Desde la lipoaspiración Hasta Que es la cirugía quizás La más sencilla Que puede ser incluso Con anestesia local Que muchos le llaman Mela Hasta una gran Dermolipectomía Incluso esa grasita Que uno coloca Que puede reabsorberse Que bueno, varía de acuerdo A cada cuerpo Está bien Decime, entonces Volvamos a la cirugía Entonces Cuando vos hablas de dermo ¿Es de la panza? Dermolipectomía Es la cirugía del abdomen Para mejorar el contorno corporal Estamos viendo ahí en pantalla A ver, yo tenía una panza Y casi así Caída Mirá como quedó después Vemos el antes y el después El antes es una mujer Que está con unos kilitos de más Pero la barriga Se ve que habrá bajado de peso Cae Exactamente Igual ahí dijiste algo Que es fundamental Que yo siempre le digo A los pacientes Y le aconsejo A la gente que te está escuchando Sí De que este tipo de procedimientos No es para bajar de peso Muy bien Eso es fundamental Eso se lo digo siempre a Penca Él me dice Me quiero hacer lo mismo Que te hiciste vos Pero hay que bajar de peso Antes un poquito El paciente Mientras más peso tiene Más posibilidades de complicaciones Algunas más leves Y otras más graves Que incluso puede llevar a la muerte La dermolipectomía Ah, es tan grave puede ser La dermolipectomía Es la cirugía Dentro de la cirugía plástica Y estética Que quizás hasta a veces Es reconstructiva Porque la gente Que desciende mucho de peso Eso se ha hecho cirugías bariátricas La realidad que Hay muchos vasos Es una reconstrucción Más que algo estético Porque a veces Interfiere en la vida Cuando vos decís reconstrucción También es los músculos Que están en la panza Sí, sí, sí Por supuesto Hay que hacer un diagnóstico Muy importante Previo a la operación Porque a veces No solamente hay flaccidez Y exceso de piel Y de grasas Sino que también a veces Hay que Hay flaccidez en los músculos Y hay que hacer un retensado muscular Eso pasa mucho Es eso, como dar los músculos Y coserlos Como para que queden Exactamente En su lugar Exactamente Sí Eso pasa mucho En las mujeres Que han tenido familia Que han sido mamás O que han descendido de peso O hombres también En los músculos rectos Que son dos músculos Que van desde Desde la esternona Hacia el pubis Claro, como cuando haces Yo cuando me sacaron los puntos Me miré en el espejo Y dije Ay, como si hubiese hecho 800 abdominales por día Me quedé con la panza chata Y durita Exacto Bueno, eso lo brinda El retirar La grasita La piel Y también el tensado muscular Que hace que Cerrar y juntar Estos músculos del abdomen Y genera un abdomen Mucho más tenso Y vos aconsejas A la paciente Que no es para adelgazar Primero le decís Fundamental Para reparar Porque además Pero es mejor Que vaya ya un poco adelgazada Que no se vaya gorda Con una panza enorme Y quiera tener una panza chata Lo que tomamos como parámetro Que es un poco estricto Es el índice de masa corporal Que es el peso Que debería tener Cada paciente De acuerdo a su altura Si bien es aproximado Porque No es muy específico Pero el paciente Tiene que estar dentro De un valor Normal De peso ¿Sí? Porque No solamente Que aumenta La posibilidad de complicaciones Y también Que el resultado Tampoco va a ser Muy satisfactorio Está bien Que das consejos A la persona Antes de operarla Está muy bien Porque además El postoperatorio No es tan difícil El postoperatorio Requiere un reposo Un mes de reposo Hasta que vuelvas A la normalidad A pararte derechito Si hay que hacer tensado muscular El reposo es un poco más Igual que el retorno A la actividad física Ok Te agradezco mucho Porque esto me encantó Ok ¿Qué es esto Que me trae? ¿Qué es esto? Mercado de pétalos Te mandó Mercado de pétalos Me mandó un regalo Doctor ¿Fuiste vos doctor? ¿Sos vos? A ver ¿Quién? 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 ¿Quién me mandó este? Mercado de pétalos ¿Eso? A ver A ver ¿Quién? Los chicos todos Me dicen yo 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 Pero mirá lo que son Las rosas Gracias Mercado de pétalos Doctor Gracias por venir Y siempre sacarme alguna duda Un gusto estar acá Y que la gente se pueda Animar a operarse Y sin riesgo de muerte Más ahora que viene el verano Claro Totalmente Gracias doctor Hasta la próxima ¿Cuándo saldrá esto doctor? Mercado de rosas Gracias Mirá lo que son Nos vamos Nos vamos Pero mirá esto Mirá los anguchitos Mirá los chicos que no paran Con el teléfono Gracias Mercado de rosas Gracias por las flores Gracias por el amor Que me dan todos ustedes Hasta mañana A las 10 y media de la mañana Nos vemos Chao Chao